Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, Jocelyn Delgado Oficial. Hoy vamos a conocer un poco más lo que es el mundo espiritual, lo que es la guerra espiritual. Ya en muchas ocasiones les he hablado acerca de este tema y lo importante que como hijos de Dios debemos experimentar y saber. Esto es más real de lo que tú te puedes imaginar. Así que quiero que veas este video, velo con la mente abierta y lo que quiero expresar primeramente a través de este video es que Dios es el todopoderoso. Hay más poder en él, Satanás tiene poder, pero Dios es el todopoderoso y que nada nos puede tocar, nada nos puede afectar si estamos bajo obediencia a Dios y haciendo su voluntad. Así que veamos este video y después les comentaré otra cosa. Pero antes de que mires este video, te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y actives la campana de notificaciones para que te lleguen todos mis videos. Si ya lo hiciste, entonces empecemos. Es peluznante testimonio de cómo en medio de una perturbación diabólica demoníaca durante la noche, este hombre llama a uno de sus mejores amigos para que ore por él y cómo Dios obra para que esta entidad diabólica deje de perturbarlo. Gracias. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Estás seguro que alguien se llama a la policía? No, es un demonio. No es humana. No es real. Just pray. Yeah. Oh my God, there it is, Mike. It came back. Oh my gosh. This thing is looking weird. Oh my gosh. Oh my gosh. Didn't know something's going on, man. This thing is... Oh my gosh. I don't know what happened. We got disconnected. They called the minister. It went back. It went back. It went back. Quiero leerte lo que dice el Salmo 91 5. Dice no tendrás temor de los terrores nocturnos ni de las flechas lanzadas de día. No es un secreto que en este mundo espiritual lo que es la guerra espiritual que vivimos los hijos de Dios. Muchos hemos experimentado sobre todo en las noches esta guerra. Ahora hemos sentido cosas extrañas normalmente después de la noche, de las 12 de la noche, 3 de la mañana, 5 de la mañana, 2 de la mañana. En este espacio de tiempo hemos experimentado cosas sobrenaturales. Y sé que a muchos también Dios les ha abierto sus ojos espirituales y les ha permitido, porque eso nada más Dios lo permite, mirar cosas y con la idea o con el sentido de reprenderlas, de interceder para que se vayan en el nombre de Jesús. Porque Dios no comulga con las tinieblas, es decir, esto no viene de Dios, por lo tanto Dios nos equipa y solo en su nombre, su nombre poderoso, el nombre de Jesús, estas entidades, estos demonios se van. Así que es importante que sepamos la autoridad que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, pero esta autoridad no es nada más. Así que bueno, en el nombre de Jesús, si no es que debemos vivir una vida consagrada a Dios, una vida para poder emplear esa autoridad en Jesús, debemos vivir rectamente. También sé que vienen estas cosas malignas a través de sueños, de pensamientos que te invade un temor muy fuerte en tu ser que ni siquiera puedes caminar porque te paraliza este terror. Y este es lo que habla la palabra de Dios, el terror nocturno. Así que debemos orar más, romper con eso en el nombre de Jesús y levantarnos como guerreros de Dios, pues para para quebrantar las obras del enemigo. Y por supuesto, discernir si hay alguna puerta abierta, que nosotros hayamos abierto al enemigo para que tenga derecho legal. Hay personas que han estado en el ocultismo, no han renunciado a esto y también pueden ver, no han cerrado esa brecha en el área ocultista. También les gusta ver películas de terror. Esa es una puerta que también podemos abrir al enemigo para que perturbe nuestros sueños o la noche. Leer libros también de terror, todo este tipo de cosas que abren puertas al enemigo, el horóscopo, juegos que abren puertas como la Ouija y otros juegos que ustedes saben que no vienen de Dios y vienen más hacia el área ocultista. Tenemos que, hermanos, orar, estar apercibidos, porque la palabra dice que el enemigo anda como león ruyente buscando a quien devorar. Él no va a descansar hasta no arrebatarte de los caminos del Señor. Así que nosotros debemos estar en pie de guerra leyendo la palabra de Dios para declararla, creyendo porque la palabra de Dios es poderosa. Así que el enemigo retrocede cuando apelamos a la palabra de Dios con conocimiento, con conciencia que lo que Dios dijo allí, pues eso sucederá. Ok, entonces nos levantamos en el nombre poderoso de Jesús como guerreros y venciendo todas las obras del enemigo que se quieran levantar en la noche, en el día, a cualquier hora. Él no va a tener parte de nuestras vidas si nosotros vivimos una vida de obediencia y en intimidad con el Señor porque él nos equipa, siempre colocándonos la armadura de Dios. Y pues el Espíritu Santo de nuestro lado nada podrá tocarnos. Así que bueno, espero que te haya edificado este video y recuerda que el mundo espiritual es real, más real de lo que tú te imaginas. Y bueno, hasta aquí llegó este video. Si tienes alguna experiencia similar o en el área de guerra espiritual, déjamela acá abajo en los comentarios. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga. Dios te bendiga.